Hola y bienvenidos al canal Super Level, el canal de los Super Things. Hoy abrimos un nuevo paquete, a ver lo que hay dentro, a ver. A ver lo que hay dentro, a ver. Mientras suscribe al canal Super Level, el canal de los Super Things. Por fin se abre, que nervios, a ver lo que hay dentro. ¡Vamos! A la que tenemos dentro, es el cómic guía de los Super Things. ¡Olé! Ahora está ya la venta, abajo en la descripción tienes link para poder acceder a la página de Amazon y comprarla, y ahora muy rápido a casa, así que abajo en la descripción link le das click y la puedes comprar. No olvides suscribirte al canal SuperLevel, el canal de los SuperThings. En la revista puedes encontrar todos los SuperThings, las descripciones, las características, así que vale la pena comprarla y tenerla, es muy bonita, me gusta mucho. Aquí puedes descubrir todos los rivales. No olvides suscribirte al canal SuperLevel, el canal de los SuperThings. Acabamos de ver el cómic guía, ahora vamos a ver lo que contiene, porque el paquete contiene muchísimas cosas, no solamente la revista, lleva más cosas dentro, vamos a ver lo que hay, así que suscribe al canal SuperLevel, el canal de los SuperThings, lleva dentro dos SuperThings, vamos a abrir, vamos a ver lo que hay dentro, vamos a ver lo que sale. ¡Ole! ¡Nos ha tocado WickedLine! Vamos a pasar al siguiente, vamos a abrir el otro SuperThings, a ver lo que trae. ¡Ole! ¡Nos ha tocado el Spaghetti! Aquí tenemos las gafas, las gafas Spy, ponte las gafas Spy, glasses, para resolver las incógnitas del interior. No olvides suscribirte al canal SuperLevel, el canal de los SuperThings. Aquí tenemos las gafas, las gafas Spy, ponte las gafas Spy, glasses, para resolver las incógnitas del interior. Y aquí tenemos un Spy Detector metalizado. ¡Qué guay! Y dentro viene un SuperThing Spy, a ver, ¿quién será? ¡En ver! ¡Cómio, sí! ¡Ay, mira! ¡Oh, sí! 하고 en un SuperThings, a ver, ¿quién esta? ¡Cómio, sí! ¡Para! ¡Ah! ¡No! 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 y aquí tenemos un spy detector metalizado que guay y dentro viene un super think spy, a ver quien será aquí tenemos al spy super things que es el spy bulb el spy bulb es un flash investigador todo lo que toca su potente luz especial releva los rastrocos de quien haya pasado por allí y las pistas ocultas será muy útil para luchar contra el crimen pero espera ¿es héroe o viano? ¿no? 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 El paquete contiene el cómic guía, un Spy Detector metalizado, un Spy Super Things, dos Super Things y las gafas Spy. Es muy divertido tener esta revista, ahora vamos a ver lo que hay dentro, vamos a mirarla un poco por encima, pero ya te digo que si la quieres comprar, abajo en la descripción tienes links a la página de Amazon, donde los puedes pedir y te llega a casa. Así que puedes mirarlo abajo en la descripción, tenemos todos los productos, así que los puedes consultar abajo en la descripción. Y no olvides, suscribe al canal Super Level, el canal de los Super Things. Aquí vamos a tener novedades, informaciones sobre los Super Things, si no te lo quieres perder, que suscribe. No olvides de suscribirte, 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 y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte al canal Super Level, el canal de los superteams. Es muy divertido tener esta de vista, ahora vamos a ver lo que hay dentro, vamos a mirarla un poco por encima, pero ya te digo que si la quieres comprar, abajo en la descripción tienes links a la página de Amazon, donde los puedes pedir y te llega a casa, así que puedes mirarlo abajo en la descripción, tenemos todos los productos así que lo puedes consultar abajo en la descripción y no olvides suscribirte al canal Super Level, el canal de los superteams, aquí vamos a tener novedades, informaciones sobre los superteams, si no te lo quieres perder que suscribirte. No olvides suscribirte al canal Super Level, el canal de los superteams. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este video y no te quieres perder más novedades de Super Things, suscríbete a Super Level, el canal de los superthings. Y como dice Max, ¡que empiece el espectáculo! ¡Nos vemos en el próximo video con más novedades! ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!